El oficial de seguridad pública de Cajeme, quien participó en la detención de una joven por darse una vuelta en U e incurrir en otras faltas en la calle Miguel Alemán de Ciudad Obregón, será sancionado por uso excesivo de fuerza. La forma en que el oficial aplicó la fuerza y esposó a la joven, causó revuelo en redes sociales y la mayoría de los comentarios condenaban la acción del uniformado. El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, explicó que el agente de tránsito municipal está siendo investigado por la Contraloría Municipal para determinar cuál será el castigo que corresponda. El presidente municipal mencionó, según el informe que tengo, la joven se dio la vuelta en U a la hora que se le levantó la infracción, reaccionó de manera agresiva y le aventó la multa al oficial, le dijo unas palabras obscenas y eso no debe de pasar, pero si bien es cierto que se siguieron los protocolos en términos generales, en lo particular sí hubo un uso excesivo de fuerza, dada la circunstancia ya estamos revisando la situación para que no pase en un futuro. Advirtió que en cualquier detención sin importar las circunstancias, siempre deben prevalecer los derechos humanos, están viendo qué medidas tomar para evitar que este tipo de situaciones se sigan cometiendo.